Me siento bien, ¿no? Estoy tranquilo, después de la lesión que tuve el año pasado, ¿no? Bueno, ¿qué tal estás en tu estándar? Yo creo que me falta un poco y bueno, voy a tratar de mejorar eso, ¿no? Próximo rival, Alfonso Garton. Creo que sí, creo que tenemos que trabajar duro para ese encuentro y bueno, ¿no? Todos los muchachos están mentalizados. Un buen segundo tiempo, Lisandro, ¿no? Creo que sí, un buen segundo tiempo de parte de todos los muchachos. Hablamos en el camerino que íbamos a poner ganas y lo pusimos, ¿no? Hay que hacer respetar la casa siempre, ¿no? Creo que sí, creo que nuestra meta es hacer respetar la casa, en todo, ¿no? Y bueno, esperar los siguientes partidos, ¿no? Podemos tener un llamo de banderas el próximo domingo en ocasión de este clásico con Alfonso Garton. Creo que sí, creo que sí y bueno, invitar a toda la gente, ¿no? Que nos siga apoyando, ¿no? Bien, Lisandro, muchas gracias.